¿Qué pasó, Adrián, aquí en este camión? Pues una persona de una camioneta se paró, nos detuvo, luego empezó a tratar de agredir al chofer. Ya una vez que nos hicimos para atrás para dejarnos, porque no nos dejaba salir, se apedió el camión y rompió una ventana. No dijo por qué, no reclamaba ni nada, nada más, nos agredió. Vamos a ver aquí, a ver, enséñame, por favor, ¿qué pasó? Tenemos a la prensa aterrorizada. Y aquí está una piedra, ¿tienes miedo? Miguel Jurado ya había señalado que tenía miedo. Lo voy a publicar, de veras, ¿eh? Sí, yo también. Eso que oyen es el camión que se está desbaratando. Es el crujir del camión. A la raya de las campañas. Esta es la nueva ventana panorámica para fotos de burbueno. Para fotos. Y aquí está en marcha. mourén. Veras. Y aquí estáis. Veteen. Vas-y. Y aquí estáis.